¡Echo a uno, santos! ¡Ohhh-Ohhh! ¡Bista diaria! ¡La vista diaria! ¿Dónde se va aienna? ¡Mamda! ¿Cómo eres sabiendo? ¡Azón! Acá na' tranquil. ¡Están buscando que más te fuese con la violencia! ¡No ya gané yo! ¡Tres mil dólares! ¡Meu Signo! Digo que yo... Porque yo viento que bailaba Se prendió un zapá Se prendió un zapá Ocho Todos, perfecto Jala mi obaba, chavales con mis grasas Jala mi obaba A pesar de descachar No es gratis Uno ocho Chesos ali ya no va Oye que te río De que si vienes a quechiguelas De que si vienes a quechiguelas Ocho a uno Siete, siete de abajo